Hola a todos buscadores de Yo-Kai, soy Bastilla, todo el nuevo 4 y yo estoy en un nuevo episodio de Yo-Kai Overwatch 3 Estamos justo, lo dejamos otro día, fuera de cámara me he acercado a casa para hoy empezar el episodio directamente y no tener que estar andando Y he estado leveleando, he estado leveleando con el chico, porque bueno en el pasado episodio he estado leveleando con la chica Entonces este episodio he estado leveleando con el chico, como veis realmente lo que es levelear no he leveleado mucho Sobre todo a Corby, porque estaba en nivel 1, porque ahora está en nivel 5, o sea, tampoco leveleando mucho Pero porque es que los Yo-Kai que hay me dan muy poca experiencia, entonces, joder, igual tengo que luchar contra 10 Yo-Kais Para que Jibanyan o Idiomo suban un nivel, porque me dan como experiencia 10, 20 y Arañan tenía para subir de nivel 100 y pico Entonces es que no me dan experiencia, así que al final me he rendido y he dicho, mira, no está tan mal Pero leveleando, como estáis viendo, he conseguido capturar a un Yo-Kai, Ruidon, que la verdad, pues no es que sea un... A ver si se puede ver, ahí está, la verdad no es que sea un Yo-Kai muy guay, sinceramente, o sea, bueno, no está mal Pero bueno, teniendo en cuenta que con Nazan no teníamos ni el equipo completo Pues mira, oye, ahora sí que sí, tenemos el equipo completo Así que vamos para arriba Vamos para arriba Y vamos a dormirnos, y así vamos a tener, y luego vamos a tener que ir, eso, a lo de... Podría costarme un rato Poner alarma Y vamos a ponerla, ahí está, a la noche Para mirar eso de los zombies, esta vez con Mac Así que voy a ponerme los cascos Porque no oigo nada, tío, siempre se me olvida ponerme los cascos O sea, no sé cómo lo hago Siempre se me olvida ponerme los cascos Vale, perfecto Ahí suena la alarma ¿Qué está? ¿Leyendo? Ah, esa es la señal de Mac Vale, nos está tirando piedras al... A la ventana, tío Hostia, eso es muy de los años... Vamos Vale, ahí está Es verdad, el yoga y el gato nos ha pasado Y eso va a hacer pasar por nosotros Qué bien que tengamos a nuestro amigo Gatayanes ¡Llegando! Ahí está, se transforma en nosotros Tío, parece que todos los yogais se pueden transformar en nosotros Baku Grampi Este... ¡Mira! ¡Qué blandita es! Por fin he encontrado la tierra de mis sueños La verdad soy un gato siempre estará ahí para ayudarte Sí, pero si le conviene Genial, ahora vamos a reunirnos con Mac Vamos a dar un pasillito nocturno por San Petersburgo Vamos a dar un pasillito nocturno Pero ya verás Lo que aparece Y ahí están Nuestros padres Porque si os acordáis, la última vez Cuando lo de la... Lo de los topes y tal No estaban Que bueno, luego descubrimos que al final Estábamos como en un universo O no lo sé Venga, ¿estás listo? Claro, tus padres han dejado salir tan tarde Eh, ah, sí No me han dicho nada En fin, vamos a Fantasmercado Mmm, lo de los padres de este tío Tengo tanta curiosidad O sea A ver, no es que la hayan dejado Porque como habéis visto ha dicho en plan ¡Oh, mira, me sigue! Me sigue como Whisper Eh... Ha dicho en plan Ah, sí Claro, sí Me han dejado, ¿sabes? En plan Mmm... Ha puesto... Bueno, ese tono lo ha puesto O sea, yo lo he leído con ese tono Pero ha puesto putos suspensivos Así que yo entiendo que he utilizado ese tono Y aparte de eso, tío El relojero le llama señorito Cosa que me hace pensar, obviamente Que es de una familia... Asentada, ¿no? Como se suele decir O sea, de una familia buena Y también tenía las llaves del ayuntamiento Que para entrar a la campana Necesitábamos esas llaves Y justo él tenía una copia Así que yo entendía ahí Que su padre era el presidente O algo así Y ahora esto Pues igual su padre es que no está en casa ¿Sabéis? Igual sus padres Rara vez que están en casa Está él solo Que muchas veces pasa cuando O sea, son típicas familias Sabéis que tienen mucho money Eh... Igual es eso Por fin, bienvenidos Y por eso puedes salir por la noche Al fantasmercado de noche Oye, Mar... ¿Cómo vamos a entrar? Seguro que la puerta está cerrada Así que hay que utilizar... ¿Eh? ¿La puerta está abierta? ¿Ha estado abierta todo el tiempo? ¿A qué pasa algo? No puede ser un error Creo que sería mejor volver a casa Y evitar más errores Tonterías Hemos venido a investigar No asustarnos por una puerta Espera, vas a uniré contigo Bueno, vamos a hacer un vistazo O sea, justo... Tío, ¿quién es el encargado? De cerrar la puerta Van a robar todo O sea, porque soy yo Y no me deja el juego ¿Hola? Coño, qué mal rollo Vale, aquí Esto es... Oye Almohada del espacio ¿Qué te pasa? Alguien ha derramado Una especie de pringue verde Por el suelo Ahí está Secreto zombie Pringue ¡Qué asco! ¿Qué es? Era naus Yo creo que es una pista Y tenemos que buscar más Vale, pues... Anda, mira Por aquí hay un yokai Vale Pero no tiene pinta de... De tener nada que ver Con el caso, ¿eh? Pesqueroso Ahí ya está Este ya estaba En los anteriores juegos Odio las verduras Especialmente la lechuga Crujiente Te las va... Te va a ganar la lechuga Ya verás Como la odias Vale, o sea... No tiene nada que ver Con el caso Pero oye Y mira el carrito Del fondo Como se mueve Vale Mira El de la izquierda Que justo acabamos de matar No Pero los otros yokai Ves que les mato Tiene un golpe Es que... Bueno Bueno, el pezqueroso este... El pezqueroso este Me ha hecho... Me ha hecho pupa a... Hostia, más Más Uy, idiomo, tío Uy, idiomo Que con la tontería Uy, que con la tontería Vaya, está Nivel Perfecto Bueno, por lo menos Os leveleáis Uy, que con la tontería Idiomo Ah, vale Muslo de pollo Muchas gracias Uno de majo Vale Hay aquí Creo que a la salida había... Había un ojo que todo lo ve Ah, no, está dentro Vale El ojo que todo lo ve Está dentro ¿Dónde está? ¿Dónde está el ojo que todo lo ve? Tío, es que este supermercado Es enorme Hemos pasado algo por alto Pero vamos a comprobarlo Joder Que tío, quiero Encontrar Al ojo Que todo lo ve Que no tiene pinta De que esté por aquí Así que tiene que estar Por el otro lado Es que imaginaos Tío, mira el tanque Que mola Eh, imaginaos Yo que sé que No, no puedo oír Tengo que hacer eso, eh O sea, es que imaginaos Que me sale un yokai Y tengo idioma así, ¿sabéis? ¿Qué es esto? ¿Qué hay en el suelo? Ahí está Huellas verdes ¿Por qué hay tantas cosas verdes Y asquerosas? Me parecen las huellas de alguien Pero, ¿de quién? Tenemos que seguir investigando Ahí está Algún huella podrió aquí Y no es la sección de quesos Líquido verde Huellas ¿Qué pueden significar? Supongo que no ha sido Cosa de unos clientes Muy torpes Hablando de color verde Es el mismo que el de los zombies Me pregunto Que no estamos solos En el supermerc... Me parece que no estamos solos En el supermercado ¿Qué rayos ha sido ese ruido? No ha sonado nada bien Lo que está claro Es que no suena como Pasos de un humano Entonces ¿Qué quieres decir? Que... Te oyó Y yo aquí sin... ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Y no los hemos visto? ¡Madre mía! ¡Son zombies de verdad! Tenemos que ir de aquí Enseguida Corred a la entrada Tienes ¿No les hemos visto hasta ahora? ¿O qué? Igual por eso No te dejaban ir por ahí Porque estaba lleno de zombies Entonces Luego no tendría sentido ¿Sabéis? ¡Uf! Voy a echar el pulmón por... A ver Que has corrido 3 metros Chico ¿Qué eran esas cosas? Fuera de lo que fuese Daba un mía un miedito ¡Oye! ¡Zombies! Llevo un rato diciéndolo ¡Son zombies! Creo que Basu tiene razón Tenemos que... Tienen toda la pinta de ser zombies Eso explica el pringue verde Y las huellas sospechosas ¿Secreto? Ahí está Pista zombie verde Lo que deberíamos preguntarnos ahora es ¿Qué vamos a hacer al respecto? Eh... ¿Irnos corriendo? ¿Qué pasa? ¿Qué hay de nuevo chicos? ¿Necesitáis ayuda? ¡Ay! ¡Hola! ¡Bujas zanahoria! ¿Puedo hablar? Oye ¿A qué viene eso? Pues claro que puedo hablar Incluso pensaba contaros el secreto De los zombies El secreto de los zombies Sí Están en el almacén Están escondidos Está escondido la zona En la que solo para empleados Lo sabíais Y como soy un empleado Tengo la llave para poder entrar ¿Tienes la llave? ¿Nos la podrías prestar? Oye ¿Quién ha dicho que va a pasar sin más? ¿Qué quieres decir? ¿Sos una mascota de un supermercado? ¿Da mucho hambre? ¿Lo pilláis? Lo que debería yo Con unas chuches multicolores Eh... ¿No puedes ir con por ellas? Ah... No puedo abandonar mi puesto ¿Y qué estás haciendo? Soy una pobre mascota Que tiene que estar todo el día de pie Está teniendo más morro que orejas Bueno, vamos allá A ver, basuría Hay que encontrar las chuches multicolores Sé dónde están Sé dónde están Porque fuera de cámara, tío Ya he venido muchas veces A este supermercado Sé dónde están ¿Están? Están aquí Eh, no me deja comprar Tío, ¿tengo que ir a por el carro? ¿En serio tengo que ir a por el carro? Me da a mí que sí, eh Tengo que ir a por el carro A ver Que me mola mucho lo del carro, ¿vale? Vale Te rodeo Y cogemos Sí Perfecto Y... No ha pasado Nada de nada Nada de nada ¿Quién nos ha visto? Nadie ¿Quién nos va a ver? Hombre, por favor Vale ¿Y cómo? Seguro que quieres... No Pero ¿cómo? No Ah, vale Ahí está Ya está Aquí tienes las chuches Gracias, chaval Que vea que no sea suficiente No me gusta nada Como suena esto Sin posible subsistir a base de chuches Hay que tener una dieta equilibrada ¿Me podrías traer algo de aguacate Salmón rey Para calmar mi apetito? Una ensalada con esos ingredientes Estaría riquísima ¿No crees? Lo que creo que es mejor No decir lo que pienso ahora mismo Vamos Aguacate y salmón rey ¿Y bien? Esperad ¿Qué es ese ruido? Hostia Tío, ¿qué hablas? Supergerente Bueno, humanos Humanos ¿Dónde están? ¿Qué es ese? ¿Para qué busca humanos? Nos hemos metido en un lío No gritéis tanto No podemos permitir Que nos encuentren Socorro Auxilio Ayuda Un zombie Un zombie gigante Llevado Pero si Debemos evitar Que nos vea No podemos continuar Buah Vale Vale Ahí está El Salmón rey Es aquí No, mejillones Tío Vale Pues Salmón rey Están en el otro Sí Vale Vale, perfecto Y aguacate Vale Vale, perfecto Perfecto Sí, sí, sí Madre mía Menos mal Que ya he estado En este supermercado Fuera de mi cámara Porque me parecía impresionante Y no sé dónde están las cosas Porque si no Imposible Si no sabes dónde están las cosas Y empiezas a dar vueltas Buah Estoy molido Qué locura ¿Quién era ese? Vaya, vaya Parece que habéis conocido A supergerente Está al cargo de la tienda A estas horas Cuando vienen los zombies Si os ve ¿Qué pasa si os ve? No quiero saberlo Pues que la cosa se podría hacer Por decirla de alguna manera No, no sigas Nos hacemos a la idea Nos hemos traído Lo que nos has pedido Gracias Es justo lo que necesitaba Pero puede que no sea Lo único Tío Que pesado No, por favor Más cosas no Necesito la revista Y una Y cola Max Y un muñeco De trapo ¿De verdad necesitas todo eso? ¿Y por qué cada vez Tendré más cosas? Ayúdame Por favor Os prometo que esto Es lo último que os pido Estoy aquí solo de pie Todo el día No os da pena El pobre conejito ¿Qué es eso? Madre mía Parece que alguien Está muy enfadado Como retoma En sus pasos ¿Será supergerente? ¿Por qué da miedo? Solo pretende ¿Eh? Solo tendremos problemas Si os encuentra Tío Qué pesado Bua, bua, bua Me ve, me ve Me ve Vale Se olvida de mí Se olvida de mí Perfecto Eh No Por aquí no es Es Por aquí Ah no Esto es una soda Normal Necesita La maxi Vale Ahí está Tío ¿Está cerrado por aquí? ¿En serio? ¿Tengo que ir por el otro lado? Guau, guau, guau Guau Me pilla Me pilla A ver cómo son los combates Contra los combis estos Eh Y yo me voy para adentro Que no Que no está nada bien Vale Cogemos a los tres Ruidón Vale, a ver Ruidón Quiero decir Eh No es ni saladito Ni arañán Que son las que más vida tienen Vale O sea O sea Mad nivel Perdón Es Ruidón Que tiene muy poco nivel Vale Animaximum le revienta Pero claro Animaximum le revienta Pero claro Vamos a hacer esto Objeto Muchos Perfes Ahí está Ahí dio Porque estaba buscando Tío Mátate ya Ahí está Que con un ataque Le matáis Tío Madre mía Perfecto Sube de nivel Bien Muslo de pollo Gracias Vale Hostia Que está por ahí El gordo Vale ¿Qué es esto? Vale Va por el otro lado Perfecto Hostia Tío Tengo que dar toda ¿Y cómo llego Si no puedo? ¿Cómo voy Si está todo cerrado? ¿Cómo voy Si está todo cerrado Tío Por cajas? ¿Dónde está el sitio? O sea ¿Cómo voy? Joder Cómo revientan Tío No Este no El máximo De este Tío ¿Cómo voy? Ahí estamos Hostia Saladito Hostia Saladito Es que Revientan Tío Saladito Muerto Vale Coge vida Arañán Te la necesitas Hostia No me da tiempo A coger vida Había ahí dos orbes De vida Que podrían haberme Sido muy útiles Pero no Vale A ver Tío ¿Por dónde es? Está Olvídate de mí ¿Por dónde es? Es que Está todo cerrado Ah Tengo que Vale Ya lo pillo Ya lo pillo Tengo que saltar Tengo que saltar Por aquí No No Tío ¿Y cómo llego? ¿Cómo llego? Tiene que ser por aquí Tío Tío ¿Y cómo llego? Gracias Reloj Ah Con esto A ver si Sprinto Tío Necesito Sprintar más Pero es que Claro Tengo un zombie En medio Pesado Tío No es ¿Cómo es? Tío Joder ¿Cómo es? A ver Es que Están todos los caminos Cerrados Y tiene que ser eso Pero Pero es que Claro Voy rápido Y Y aún así No No Sabéis O sea Vale Lo que tengo que hacer Es mirar A ver Cómo se llama Esta misión Esta es ¿No? Secreto zombie Vale Secreto zombie A ver si A ver si A ver si Lo encuentro Vale Se supone que Si Corres hacia una de esas rampas Saltarás y podrás pasar por encima de las estanterías Pues voy a tener que tener yo creo que bastante Tío Joder Qué mal me sale esto A ver Vale Ya está Vale Aquí está Sí Vale Lo siguiente Qué más era tío Qué más era Hostia 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 Ha aparecido Vale Vale Qué grande Y Max Y muñeco de trapo Vale Muñeco de trapo Creo que está No Esas son las chuches Esas son las chuches Salto O no salto No, no, no No salto No, no, no salto No salto Hostia Me la he encontrado de cara Tío Me la he encontrado de cara Y no No sé por qué Vale Sí Y la icola estaba aquí Estaba ahí Vale Sí Y cómo Hostia Y cómo llego yo ahora Cómo llego yo ahora Ahí está Por aquí Pero cómo llego yo ahora Vamos ya Por aquí Por aquí llego Hostia Pero sube, sube Tío Buah Me estoy bloqueando el camino Tira para adelante Tira para adelante Tira para adelante Vale, vale A ver Tío El puto carro El puto carro El puto carro Qué difícil es Controlar al carro Vale, ya está Ya está Ya está Me da igual que me veas Porque ya está Tío, no me pidas nada más No me pidas nada más No me pidas nada más Tío, me la he encontrado de cara Tío Os juro que pensaba No sé Que me pillaba Pero es que me la he encontrado de cara O sea Madre mía Muchísimas gracias chicos Como os prometí Aquí tenéis la llave del almacén Vale A ver Ahora va a ser mucho más sencillo Ir al almacén Porque no tenemos que ir con Eh ¿Cómo se dice? No tenemos que ir con carrito Fácil y desesperante Diría yo Sois tan fáciles de tomar ¿Quién es este? Este Yo caí Espera un momento Que eso no me lo esperaba Mira el carrito Está lleno Así es Pimo de gallo Un yokai que a ver Se dedica a engañar Estafar y hacer trampas Jugando a piedra, papel o tijera Es el yokai más embustero del mundo ¿Un yokai embustero? Eso significa que Todo esto era Es que no podía moverte De tu puesto Una mentira Era todo mentira Eres un pimo de gallo Oye No grites tanto Si lo hacéis Pío ¿Por qué gritáis? Intenté elegiroslo Pero no me escucháis En fin Y queremos que salga Quitando de aquí Sí No lo dirás dos veces Corre Vale, no hay zombies Por lo menos No hay zombies Ah, 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 ah Tío No sabía que había una rampa Ay Vale A ver ¿Os imagináis, tío? Que la llave también Que nos ha dado Es mentira Vale, venga Ahí está Corre Perfecto Oh, ahora tengo el carrito vacío Tío, tío Qué triste Un carrito vacío Joder Con lo bien que estaba lleno Ahí está Venga Corre Vale, vale Está, está, está Está hecho Está hecho Está hecho Creo Pero ¿Qué es eso? Hostia, hostia, hostia Hostia Qué guapa esa rampa Vale Hostia, qué guay Ah, claro El único que El único que te tiene en pie Bueno, volando Mejor he dicho Ay, que viene Ah, pero no puede pasar Porque están las cajas También te digo Puedes apartarlas, eh Tienes Tienes Fuerza física suficiente Por lo que parece Como para apartarlas Menos mal que las bellas de la física Han jugado a nuestro favor Hablando por ti Yo me sentiría cuando Yo me sentía como cuando Iba en bicicleta de Alba A toda pastilla Eh, súper Gerente No tardará en volver por nosotros Esta es nuestra oportunidad Tenemos que correr hacia el almacén Mientras tengamos vía libre Mira, el carro ahora está todo Desparramado Vale Corremos hacia el almacén Que está aquí Mira, tú que bien Eh, voy a guardar Esto no lo repito yo Vamos, ya os lo digo yo, eh Esto no lo repito yo Vale, para adentro Ahí está Vale, perfecto Parece que la llave era verdadera Genial Le hemos conseguido entrar en el almacén Yo sabía Este sitio está infectado de zombies Según un último gallo El secreto de los zombies Se encuentra por aquí Sí, pero No me friaría ni un pelo De lo que dices Ahora que ya estamos aquí Nos vamos a Vamos a investigar O sea, no vamos a irnos Sin investigar Busca la almacén zombie Vale, está Aquí Buah Me lo he comido Vale, pues nada Empecemos el combate A ver Eh, son fáciles de De matar Así que Ni tan mal Además, por lo menos Mira, me dan Debele Esa, para debelear Ponía Cuando hemos mirado Lo de la misión Ponía que nivel Recomendado era 9 Y yo les tengo a nivel 8 Así que Oye, pues mira Si me suben al nivel 9 Estupendo Así por lo menos Se me hace más fácil Digo yo Ahí está Coge más vida Ah, fallo, tío Arañano No falles, Arañano Ahí está Muchas gracias Ibiome ¡Victoria! Vale, perfecto Si levelean Es que levelean Es que levelean Porque me da a mí Que es super ¿Cómo era? Super Super In No puedes abrir De este lado Vale, por aquí Entonces El super ese Va a haber que luchar Contra él O sea Fijo Entonces Si os leveleáis Pues Mira, puedo abrir Por este lado Ahí está Por tenerla abierta Vás que nada Por si agaso Ahí estamos Abrimos Justo te vas Para el otro lado Tío Justo te vas Para donde quiero ir yo Qué Qué justo No podías irte Para abajo Tienes que irte Por ahí Bueno, como se dé la vuelta Ya verás Vale Perfecto Menos mal que se ha ido Un poco más para allá De lo que Vale Encina estilosa Gracias Buah ¿Qué es este sitio? ¿Y por qué hace tanto frío aquí? Parece que estamos dentro del congelador de la carne ¿Carne? Ay, los zombies comen carne En realidad comen cerebros Así que seguro que este Saloas y Vanian Oh Ay, madre mía Ya vienen No Ya viene En singular Ay, ya os tengo Ah Eso no suena nada bien Madre mía Nos tiene acorralados como unos ratoncillos Solo nos queda una acción Pelear Tío Y no he curado Intrusos vais a ser la próxima compra De mis clientes Ahí está Combate contra Super Gerente Vale Ahí está Vale, perfecto Eh, vamos a empezar a curar Creo yo Tío ¿Son yokais las carnes esas? ¿Son yokais? Vale Eh Bastantes Pues que el de bastantes Me lo quiero guardar Tío Unos pocos Unos pocos Vale Idiomo Tío A ver Este Mola Pero Hostia, hostia, hostia Déjame cambiar Déjame Déjame moverles Tío Déjame moverles Ahí está Tío Vale No ¿Por qué no me deja? Ahí está Tío No me deja mover a Zara Vale, bien Genial Sí, sí, genial Eh Me da mucho Mucho Mucha cosa Que diga Vuelve pronto Es como Eh ¿Quieres callarte? Vale Ahí estamos Vale Hay veces Que trae Carne Lo cual Bien Porque no me hace nada Pero otras veces Que trae Zombies Que Eso sí que me atacan Vale Unos pocos Ahí está Vamos a ir de poquito en poquito Sí, vale Perfecto Le matáis Vale, listo Tiramos 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 Eh No Ahora sí Ahora sí Primero Poner a salvo a los yokais Y luego ya Y luego ya Atacamos Vale Vale, dale Vale, hombre Que le voy a dar Hombre Que le voy a dar Hombre Que le doy Ahí está Vale Arañar Coge esto Animaximum Listo Espérate Primero cogemos esto Cogemos esto Vale, es dinero Tío Pensaba que sería otra cosa Eh No me deja animaximum No me deja animaximum No me deja animaximum Tío Ahí está Gracias Vale, giro, giro, giro Giramos Vale Vale, tío Lo Más o menos Tío Yo creo que lo tenemos Va a ser La primera Es decir Yo hago tres Que me pase un jefe A la primera Porque los últimos Tío Madre mía Los últimos Vale, giro Vale Ahí está Déjame cambiarles Están dos Vale Perfecto Me da tiempo Creo Uno Y dos Perfecto Ahí está Vale, cuando está en naranja Todavía te da tiempo Cuando está en rojo Es que ya Lo siento Pero va a ser que no Vamos a poner este aquí Vale, perfecto Animaximum Listo Bien Sí A ver No me voy a confiar Porque No Pero Sí, ya está O sea Muy difícilmente Creo yo Que vayamos a perder Vale ¿Qué es eso? Ay, mira cosas Espérate Tío Fibariana Tarda menos Colega Coge eso Coge eso Ahí está Que me sube El animaximum Bien Vale Perfecto Tenemos ahí uno Que sinceramente Igual Si le matamos ya Ahí está Mejor Coge esto Animaximum Perfecto Ahí está Hostia, hostia, hostia Hostia Dios No puedo mover A Sara Vale, ya está Ahora sí Ahora sí Animaximum Perfecto No puedo hacer animaximum Con lo que estoy viendo Cuando uno se está moviendo Aunque no sea Con el que voy a hacer Aunque no sea Con el que voy a hacer El este ¿Sabes? Saladito Se lo he llevado Pero si saladito Se supone Que estaba en seguro ¿No? Pero bueno Da igual Fallo Fallo, tío Fallo, tío Estaba ya Estaba ya ¿Qué haces? Idiomo, tío Si ya estaba O sea Solo con Tony Maximum Ganábamos Que a ver Estaba Ganado el combate Pero Tío, idiomo Has fallado En el peor momento Has fallado En el peor momento Que hay Ahí está Joder Sí, sí ¿Cómo se le velea Madre mía? Si me gusta Pues a la chica También los voy a subir Al nivel 10 Para que estén parejos No puede ser Aún siga ahí Venga, tenemos que darle Más caña Espérate, esperad Un momento, por favor Danme un respiro Solo estaba haciendo Mi trabajo No quería haceros daño Un momento ¿No vas a hacernos nada? Parece que hasta Los gerentes más terroríficos Tienen sentimientos Esto es todo mentira Tenía que hacerlo Para que no volváis Más por aquí ¿Qué quieres decir? Resulta que varios humanos Han estado jugándose por aquí Y así empezó a extenderse La historia del supermercado zombie ¿Te refieres a los periodistas Del artículo de Fancy Dad, no? ¿Y cuál es el problema? Esto es un supermercado Para los yokai Los clientes no vendrán Si hay humanos Por el bien de los clientes No podemos consentirlo Entiendo Pues va Va a resultar La idea tiene lógica La cosa nos ha ido Un poco de las manos Desde que acabó La noche zombie Por fin habíamos encontrado Un refugio seguro Tenemos que defenderlo Si me puse La capa y espada La capa y espada Me lo he inventado Y empecé a asustar a los humanos Ese es el secreto De los zombies Que hablaba Timo Gallo Lo era Y ahora ya no es un secreto Solo nos queda una opción Cerrar la tienda Quajua ¿Qué quieres? ¿Qué dices? Eso no es necesario Nosotros guardaremos el secreto Nadie se enterará ¿Eh? ¿Lo dices de verdad? ¿A ti te parece bien Que guardemos el secreto, Basuri? Pues claro Será nuestro pequeño secreto Gracias Muchas gracias Aquí siempre estaréis bienvenidos A los clientes No les importa que volváis Siempre os estaremos agradecidos Por vuestro apoyo y ayuda Bien Creo que el resultado Solo nos queda una cosa para hacer Ahí está Ahí está Misterio resuelto Misión completada Muy bien Va Se levelean más Ostras Muy bien Ahora sí me gusta Rueda de bonificación Oh Medicina amarga Tío Hostia La medicina amarga Molaría muchísimo Tarjeta musical Cualquier cosa Menos eso Quería Porque mira Lo del muñeco de trapo Me sirve para huir Está guay La rosquilla Para curar No está mal Tío Pero eso Ahí va Si es de día ¿Cuánto rato llevamos aquí? Es suficiente para haber resuelto el misterio No nos ha costado mucho ¿A que no? Ya te digo Ahora sí Nunca sabemos Si eso es Tomis En realidad No creo que eso No importa Pero una cosa está clara ¿El qué? Aún súper Súper gerente Ya ha dicho Que podemos volver Cuando queramos Yo he pasado Por aquí En un tiempo La verdad es que No te culpo Joder Van ya Se ha dormido Ahí está Se está riendo Vale Continuará Igual te lo decía a ti Uy, eso suena bien Pero Ahí está Qué guay A mí me gusta también Cómo suena La verdad Ya te digo Capítulo 4 En busca de las reliquias perdidas Estoy guardando Pero ya verás Como no se haya grabado bien El episodio A ver Nunca me ha pasado Con Joker Watch Se me están grabando Todos bien Pero bueno Basta que pase Para que ¿Qué os pasa chicos? Tenemos algo que contarte Basuri Algo increíble Maravilloso Genial Increíble Eso Ya lo he dicho ¿Pasaba algo tan guay Desde el último discurso De las Pussy Me Out? Bueno La verdad es que Tampoco es para tanto ¿De qué se trata? Pues verás Agárrate bien Porque la noticia es que El circo ha llegado a la ciudad ¿Ves? Estaba a punto de decirlo yo Es una gofiesta Ya te vale El circo Qué pasada Nunca he estado en uno Vale Pobre millo Capítulo 4 En busca de las reliquias perdidas Perdidas Oye Mar ¿Sabes qué? El circo ha llegado a la ciudad Pues claro que lo sé A mí no se me escapa nada Y mucho menos Si se trata de un circo Pues me gustaría Algún día Me dice ¿Qué me dice? ¿Te apuntas? Que si me apunto amigo mío Vamos ahora mismo Del tirón Vaya ¿Lo dices en serio? Pues claro Estoy deseando ver Que se encuentre por allí Pues vámonos ¿Pero dónde se supone que está? ¿No han montado en Norbis? En un lugar enorme que hay allí Bueno Pues yo voy tirando Allí nos vemos Pues nada Vale Vamos Vete tú tirando Y ya voy yo Y ya voy yo Vale Pues vamos a dejar por aquí Este nuevo episodio De YoKaiWod3 La verdad Es un episodio muy largo Pero es que claro No me dejaban guardar Cuando iba a guardar Ha venido Supergerente Y hemos tenido que luchar contra él Y ya todo lo demás Hasta ahora Ha sido escena Así que Episodio larguillo Pero bueno Hemos acabado la misión Así que nada más Espero que os haya gustado mucho Este nuevo episodio De YoKaiWod3 Mañana Bueno mañana No perdón En el próximo episodio Continuamos con la chica Porque con la chica Todavía estamos en el episodio 3 Así que primero tenemos que acabar El episodio de la chica Para luego continuar El de Nazan Así que nada más Espero que os haya gustado mucho Este nuevo episodio Que le deis a la like Que os suscribáis Que es de la radio Para ganar el que está Y nos vemos el próximo día A ver que se juece con la chica Que si recordáis bien Eh Tenía su primera misión Como detective Y eso me mola bastante Así que nada más Adiós 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 Adiós